Hola, hola Louis, hola, hola chiqui, ay, pero bueno, mira, 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 mira la galletita, ay la galletita, onda, se sienta, no, la patita, no, eso no, ay que bien, que guapo, que guapo, bien rabito, como muy rabito, a ver como anda Hola Louis, hola Louis, hola Louis, mira con su amiguita, Mira con su amiguita, coge a los dos ahora un poquito, mira con su compañera de jaula, con su compañera Ariel Que guapo, mira que pareja más linda, es la preciosa, hola Louis, cuéntanos, ya estás adaptado un poquito a AAA, que estaba un poco triste, ¿verdad hijo? ¿Estaba triste tú? Louis, ya está bien, aquí no le hacemos nada, ¿verdad hijo? Aquí no le hacemos nada, ¿eh? A que sí, a que sí, a que sí, a que sí, ¿eh? Bueno, ¿eh? ¿Ya estás contento? ¿Ya estás contento Louis? Sí, mira como un buen rabito, muy bien, eso es, es que es muy simpático Bueno, cariño, adiós, 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 adiós precioso, adiós precioso